Buenas noches, estoy súper contenta y súper feliz. Mirad a quien tengo a mi lado, a la gran Débora Hombres. Os pido a todos los inscriptores un aplauso a través de la red. Y yo no estoy recoliendo, eh, que cuento. Oigo, oigo el aplauso, de la más alcalo bonitita. Ya lo notarás, eh, lo verás. Muchos inscriptores, Débora, me comentaban que recordaban tu paso por la MTV. Imagino que tú más todavía. Bueno, yo algo me acuerdo, vaya. ¿Hay algún proyecto televisivo para Débora Hombres? No. De momento no, pero no, no, voy a hacer esto. Ahora estoy viviendo en Londres. He hecho una serie en Londres ahora, que se llama Spaniards in London. De momento es el único proyecto televisivo, porque me fui como para empezar otra vez de cero. Y esto cuesta, cuando no eres famosa en otro país, cuesta. O sea, pero hasta eso me da muerdo, atero. Soy así de chunga. Yo sigo tu Instagram y hemos visto, pues, que ya estás haciendo bastantes cosas en Londres. Y que Débora Hombres pisa con cuerno, con cuerno. Bueno, poco a poco, pero también yo creo que influye más la cantidad de españoles que hay allí. Que no de los, por parte de los ingleses todavía. Pero algún día, a mí me gusta esto de conquistar. Y yo estoy como muy de poco a poco, no tengo prisa por nada nunca. ¿Cómo fue para ti este proyecto de Barcelona Drag Race? Bueno, pues esto no sé si me lo deberías preguntar a mí, se lo deberías preguntar a la organización. Que se fueron allá hasta Londres a hablar. Dije que sí, en el primer momento que me ofrecieron ya la propuesta, porque me pareció, me enganchó sinceramente. No dudé mucho, me explicaron la mecánica, me explicaron el ese, y me decían, ¿queréis que se ha jurado? Venga, voy para allá, y lo hago. Porque además, venía a Barcelona otra vez, a mí esta ciudad me recuerda, soy un poco leidiano ahora. Me trae momentos muy especiales, de mi vida, me lo pasa muy bien aquí. Entonces, a pesar de todas las dificultades que ha tenido el arranque de este show, creo que ha merecido la ruta. Bueno, yo creo que sí. Yo no me he perdido ni un minuto, y la verdad que lo he disfrutado, y todo el público cabía también. Además, contábamos con la participación de Terremoto, de Soraya, de Ximai, es decir... Y Selma Ken, que está también en el jurado ahí, apoyándonos un poco en este paritorio que hemos tenido hoy. O sea, yo creo que el show, para mí, si tengo que ser objetiva, yo soy mi objetiva, ¿sí? Si hubiese que le picasen una mierda, no sé si lo diría, porque también soy un poco falsa. Pero, no, tengo que decir que el arranque para mí ha sido positivo después de, no sé si está desaltando las dificultades, pero esto ha tenido un cambio de sala, por motivos a hacerse la comunicación. Ha costado mucho sacarlo para adelante, o sea, no ha sido una semana, un fin de semana nada fácil para todos. Yo tenía que estar ayer en Londres, y me he quedado aquí, pero porque digo, esto hay que parirlo, y hay que parirlo de la manera mejor que podamos. Y con un poco, arrimar el juego de todos. Creo que también las partículas estaban en un nivel muy alto, muy variado también, que no había... O sea, que ha habido como distintos tipos de drag queens, de travestis. Pero compensado, ¿no? Exacto, compensado y diferente. O sea, que si no habéis estado ahora, os vais a arrepentir, porque esta mañana lo van a contar. Y diréis, yo estaba ahí votando por el NBN, que vale, es importante también, ¿no? Para vosotros y todo esto. Pero esto ha sido la hostia, la hostia. O sea, el segundo, eso que yo, más miedo me da. Porque el segundo, si me han apucheado en este, en el segundo, yo creo que me pegan. Pero ya me traeré yo guardaespaldas. Bueno, pero ha sido, porque ha sido un poquito, la banderada del jurado. Y este ha sido un error mío, Rafa, que siempre quiere ir de chula, que digo, venga, da igual lo que pase. No, no me voy a hacer a banderada, ni de los calzoncillos, me hago ya. Si sigue, si tiene esa marca, claro, no lo sé. Pero yo no sé si se los de la banderada, me ha venido como a calzoncillos. A calzoncillos. A gallumbo, que salí de España. A gallumbo, que salí de España, sí. Y una pregunta, Débora. Dos proyectos anteriores literarios, dos libros. Y en un tercero, tienes apartada esa faceta. No, con el último ya, es que me han pasado muchas cosas, pero claro, no las voy a contar todas ahora. Pero el último fue un fracaso total. O sea, no me lo compró ni el trato. A mi madre encima, que se lo regalé, que era lo único que iba a pagar, dije yo, no mamá, para ti lo vas a pagar y ya te lo regalé yo. Se fue la editorial a la quiebra. ¡Terror! O sea, ahora yo lo cuento y me río, pero en el momento no me hizo ni puta gracia. Porque el segundo era, mi libro más, fue para mí, incluso como mejor que nada psicólogo, y me supo mal que esa historia no llegase a más gente. Pero bueno, quiero decir, si no ha llegado, ha sido por algo. Menos de mis abris. Igual, incluso, este es mejor. Pues yo ahora tengo mucho más morbo y, bueno, voy a hacer lo posible por leerlo. Bueno, si lo consigues leer, es que te digo que ya, eso está descatalogado, no existe en la editorial, el libro, no existe nada, cariño. O sea, que si lo consigues leer, yo te doy a ti. La próxima vez, un premio. Vale. Ya pensaré de qué te doy el premio, pero será de super periodista de investigación como poco. ¡Ay, mío, mío! Mira, mira. Tenemos una visita. Mira. Hola. Mira quién viene. ¿Qué tal? ¿Qué habláis, chicas? Nada, de las movidas nuestras de jurado, todo eso. Ah, es que ser jurado no mola, ¿eh? Es no, ¿eh? Es complicado. ¿A qué te arrepientes? Nada. ¿A qué te arrepientes? O yo, me acabo de ver a pobrecita mi niña, que es la que no he tenido que limiar, porque hay que limiar a la una y, chica. Pero es que no es tan mal, digo, no lo, no, nadie está diciendo que lo hayas hecho mal. No nos compensa. Son las bases del concurso. Es muy duro. ¿Te crees? Yo voy a doblar el caché para el siguiente. Porque ya que estoy... Por el sufrimiento. Es que pido tanto que es que no... ¿Ves? Yo me he quedado aquí como escasa, digo... No, no, no. Cármico siempre para arriba, para arriba. Así, para arriba. Esto lo piensan otras cosas, pero en el dinero no. Ah, como es. Bueno, pues si os parece, podéis enviar, animar a la gente a que venga a la próxima edición de Barcelona, Drag Race. Bueno, amigos y amigas de vuestro canal de YouTube, este canal maravilloso, con tantos miles y millones de seguidores a través de las redes, por ejemplo. Todo llegará. Os invitamos. Si no son millones, digo. ¿Los millones de qué? Los millones de seguidores. Sí, no, si hay muchos. Por lo pues, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Bueno, invítanos simplemente a que vengáis a este maravilloso, fastiduoso y espléndido de un espectáculo, show, circo, que podréis ver una vez al mes en Barcelona. No sé exactamente dónde llegará. Es un poco secreto, es lo bonito de esta gala que hay cada mes. Hay que seguirlo, hay que seguirlo. Exactamente, a través de Facebook, ya sabéis, Drag Race Barcelona, cada mes una será en Black Race. Once meses, once travestis, once calzones. Yo te la voy a hacer porque de verdad que no me lo ha hecho ni uno, ni dos, ni tres, sino bastante gente. ¿Cuántos millones de gente te ha preguntado? Por saber un poco cuánto es la preocupación por esa pregunta. Pues yo pienso que ha sido, porque el buzón de entrada lo tenía, bueno, apetar, apetar. Has tenido que estar borrando mensajes, que tú no eres, no te veo yo muy de borrar mensajes. Ay, a mí es que me gusta conservarlos, mirarlos. Yo también soy el compasivo. ¿Verdad? Somos de querer. Entonces me dicen, ¿Devora a hombres se ve en Supervivientes, por ejemplo? Pues mira, esa respuesta, creo que siendo un poco sincero, la valoraría dependiendo del dinero que me ofreciesen. O sea, quiero decir, podría decir otra cosa, ¿no? Pero creo que todas estas cosas la gente las sabe por dinero. Y yo no soy menos. Quiero decir, tengo que cubrir mis necesidades, etcétera, etcétera. Sigo trabajando todos los días, muy duro. Pero a mí tampoco sé muy bien por qué cantidad valoraría yo esto. Es complicado, ¿no? Claro, como tal, nunca he tenido una propuesta. He tenido una propuesta para otro reality, pero para este de Supervivientes, Amba, ha tenido, yo creo, porque ni siquiera los propios de producción se imaginan a alguien como yo en una isla. Pues sería espectacular. Me tendría que operar un poco, operar, no. ¿Qué se dice? Esto, bueno. Yo tengo aquí estrías. Un tratamiento de estética. Me tendría que hacer algo así como para salir bien. Luego el resto, yo creo que el pelo y todo me aguantaría con el salite del mal. Y maquillarme, porque yo tenía que estar todo el rato maquillada, lo haría a través de, como lo hacían, en la mira. Un poco, un poco, cogiendo abarros y todo eso. El resto, no lo sé. Todo es pasta. Que yo no me voy a hacer la guay diciendo, ah, no, 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 yo no lo haría por dinero. Depende del dinero, según como me cantes, la pasta por delante. Claro que sí. Esto no es así, por ejemplo, me acabo de inventar y me ha quedado medio bien. ¿Qué Telecinco, llámame? Telecinco, Cepelin, la fábrica de la tele, quien quiera. Esto sí, no sé ni quién lleva reality, pero bueno. Magnolia. Magnolia, exactamente. Ahí has estado lista, ¿eh? ¿Cómo se nota que eres presentadora, guapa? Muy bien, con datos. Pues eso, el resto ya lo pensaría. Pero yo creo, bueno, no quiero pensar en dinero porque tampoco soy así. Porque no queremos sufrir. Tampoco. Que me den tiempo y me lo digan con eso para hacerme también una lipo. Ya está. ¿No hace falta? Que sí, que sí. Yo ya luego paso hambre y vuelvo y ya cuando venga, vuelva a España, me pongo como una cerda. Me compro, vamos, todo lo de las fast food y todo lo que haya por allá. Todos los Dunkin' Donuts del mundo. O como vivo en Londres, allí se come de puta madre. Entonces, por ponerme gorda no voy a tener ningún problema. Bueno, mi amor, ¿puedes enviar un saludo a los suscriptores de Mina de Pop? Y de verdad agradezco de corazón el ratito que has estado conmigo. Y lo bien que nos ha... Ah, me mata. Y lo bien que nos ha tratado Débora Ondes. La dejo sola y nos va a enviar un beso. Mira, si sois afortunados. Pero no te vayas, ¿por qué te vas? Bueno, ¿por qué te vas? Bueno, pues un besazo muy grande a todos los suscriptores de Mina de Pop. Seguidla, porque ya merece la pena. Fijate, Dios mío. La imagen, ¿no? Muchas veces es muy justa. Yo decía, esta tiene pinta de ser un poco chunga. Pero en el momento que la he visto el insuido con el caballante. Porque, o sea, que ganar de buena gente siempre merece la pena. Con tanta fortuita que estamos rodeados al cabo del día. Ya hay bastante vivas y más en este país. Lo siento mucho, juro que soy súper fan de este país. Yo también era fan. Hasta que llevo Rajoy. Osman, bueno, Rajoy, te lo hagan tuta del bebé, pero son ventuta. No pasa nada. Vivo allí y estoy defendida por los Valentine's. Que me bebo. Así que nada, un beso muy grande. Seguid este canal porque merece la pena. Porque tampoco te creas que es tan fácil conseguir una entrevista conmigo. Le he puesto todo tipo de... Esta pregunta no quiero que me hagas. Esta pregunta tampoco. No quiero hablar de mi vida privada con el jugador este de fútbol que todo el mundo comenta. Hay temas que no quiero tocar. Pero incluso si me lo llevo a preguntar, tal vez se me ha podido. Ok, muchísimas gracias. Y que espero que nos sigáis. Y sigan... Seguidla a ella. Sigadla. Sigadla. ¿Qué verbo es ese? Pues me ha salido a mí ahora de aquí ya. Chao. Un beso.